Hola, soy Miguel Fernando Altamirano Murataya, maestro en Ingeniería en Producción Más Limpia. Soy el maestro en Ciencias Juan Manuel Flores Baltasar, de la maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia. Soy del Estado de Quintana Roo. Soy del Deporte Internacional de la Secretaría de Investigación Quintana Roo. Les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de diploma estilado. Muy queridos egresados, muchas felicidades por haber alcanzado esta meta. Y por asistir a esta convocatoria, pues realmente esto es con mucho cariño para ustedes. Creo que habrá muchas más, espero que pronto se vuelvan una tradición institucional. Pero bueno, ustedes pertenecen a ese primer grupo de egresados. Que están en la primera ceremonia, en ese sentido. Entonces, me parece que eso es algo muy importante para todos. Las actividades de investigación que realizamos en México, la formación que nosotros recibimos es de primerísimo nivel. Siéntanse orgullosos de lo que han obtenido a lo largo de su formación. Y sean agradecidos con el país, con la sociedad, por supuesto, con sus familias, por el alcance de este enorme logro. El principal motivo que espero a dedicarme ya a la parte de investigación es sobre todo aportar a la sociedad mexicana con trabajos de investigación que se hagan desde el Politécnico y logren desarrollar tecnología e innovación para satisfacer temas, en mi caso, energéticas, con una visión de sustentabilidad. Estimados egresados, mi mayor respeto y reconocimiento hacia ustedes. Les deseo éxito profesional y personal. Muchas felicidades y que tengan un excelente día y disfruten su ceremonia. Porque el camino no fue sencillo, pues cada uno sabe el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo, incluso el grado de exigencia que requirió cada uno de sus programas. Ahora que hemos crecido y que hemos dado un salto más hacia adelante, los exhorto a voltear a ver a los demás y apostar por una sociedad más humana y sustentable. Y para ello, tenemos que compartir lo que hemos aprendido, sin importar el lugar en donde estemos. Y solo así, valdrá la pena tanto trabajo realizado y agotamiento vivido. De esta manera, este no se convierte en el fin del camino. Estudié esta maestría porque quiero contribuir a la actividad tecnológica, social, cultural de México, sobre todo al desarrollo dentro de esta transformación tecnológica, dentro de la Cuarta Revolución Industrial, dentro de la Cuarta Revolución Tecnológica, en donde el Instituto Politécnico quiero que sea el gran protagonista de México para el mundo. Porque la palabra imposible hoy pierde fuerza en cada uno de nosotros. Por este motivo, compañeros, hagamos valer este diploma compartiendo conocimientos y ejerciendo con ética, profesionalismo, responsabilidad, justicia, humildad y amor. Y pongamos en alto al Instituto. Nuestra labor no termina aquí. Apenas comienza el huelo de nuestra vida. Y sigamos, pero sin olvidar los años de formación y a los que nos acompañaron. Gracias a todos aquellos que aparecieron en el trayecto y contribuyeron a lo que hoy somos. Gracias a nuestros padres que nos guiaron y a los profesores que nos mostraron el camino. Y sobre todo, gracias al Instituto Politécnico Nacional por cobijarnos en esta etapa de nuestra formación. Soy el maestro en Ciencias Javier Alejandro Frias Flores. Estudié la maestría en Ingeniería Mecánica con especialidad en termos fluidos. Yo quise estudiar este posgrado porque quería contribuir de manera activa y junto con la investigación al desarrollo de nuevas tecnologías para poder contribuir en el desarrollo del país y de esta manera poder mejorar la condición social en la que nos encontramos. Es realmente relevante para el Instituto Politécnico Nacional formar más y formar mejores maestros, doctores y especialistas. Que no solamente tienen los elementos técnicos, científicos, sino que también desarrollan valores que les permiten una inserción social exitosa y que les permitirán exagerar justamente esos factores de transformación. Soy el doctor Raúl Valencia Torres. Estudié mi doctorado en Ciencias Físico y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y estudié el doctorado principalmente porque pienso que el crecimiento en el conocimiento, el crecimiento personal, es un factor importante para el desarrollo de toda sociedad. Sin ciencia la sociedad no puede desarrollarse en ningún otro aspecto y lo que importa al final que uno termine todo esto, ahora transmitir el conocimiento a todas las nuevas generaciones, a todo el que está interesado en la ciencia. El día de hoy, como les decía, estamos reunidos para reconocerlo, para agradecerlo, para motivarlo y para recordarles que en este momento es el cierre de una etapa, pero representa solo el inicio de hoy. Y las actividades, la fortaleza, los valores que ustedes van a desempeñar y van a aplicar en el entorno en donde se inserten laboralmente, deberán, y por favor, llévenselo así, deberán marcar diferencias. El sitio en donde un egresado de postrado politécnico, pise, tendrá que ser mejor después de su llegada y después de su actuar. Estudié la maestría en ciencias en manejo agroecológico de plagas y enfermedades para incorporar mis conocimientos y técnicas en el estado y en especial en la zona maya de Quintana Roo. Construyamos, sumemos, seamos proactivos, con esfuerzo. Venimos de un periodo difícil como humanidad. La única forma de enfrentar estos retos como humanidad es justamente en el contexto, en el entorno de la educación, de la investigación, del desarrollo tecnológico. Y aquí quiero señalar también, con un absoluto respeto, contextualizados en un marco de sostenibilidad. Necesitamos que la gente se siga preparando por diversas razones. Primeramente, para que este país mejore, necesite expertos en muchos temas. Necesitamos gente que tome decisiones con conocimiento de causa y no decisiones al aire. Esa es la responsabilidad que tenemos los egresados como técnicos y esa es la responsabilidad que me gustaría en este momento señalar para nuestros orgullosos egresados de especialidad, de maestría y de doctorado. Hoy son distintos a cuando llegaron e iniciaron su trayectoria. Y esa diferencia debe radicar en ser mejores. Mejores en habilidades, mejores en conocimientos, mejores también en valores. Termino con una frase de Margaret Fuehler que dice Si tienes conocimiento, deja que otros iluminen su oscuridad con él. Por tanto, lleven a la práctica el conocimiento. Compártanlo. Y generemos investigaciones que contribuyan a la sociedad para que enaltezcamos el lema La técnica al servicio de la patria. 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 Gracias.